La Onda Recorriendo América, de punta a punta La Onda Internacional A veces pienso corazón, que estás muy sola sin mi amor No fue mi culpa y nuestro amor, sin darnos cuenta se acabó Que te has marchado, te fuiste, todo ha quedado en el ayer Quiero que vuelvas por favor, estoy muriendo sin tu amor Amor regresa por favor, estoy muriendo sin tu amor No me hagas esto por favor, regresa pronto a mi lado Amor regresa por favor, estoy muriendo sin tu amor No me hagas esto por favor, regresa pronto a mi lado Dijiste que me querías, dijiste que me amabas Sin embargo de mi lado te marchas de amor ¿Y qué dice Vivi? En Santiago ¡Báilalo! ¡Empa! 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 ¡Cómo pasa mi amor! A veces pienso corazón, que estás muy sola sin mi amor No fue mi culpa y nuestro amor, sin darnos cuenta se acabó Que te has marchado, te fuiste, todo ha quedado en el ayer Quiero que vuelvas por favor, estoy muriendo sin tu amor Amor regresa por favor, estoy muriendo sin tu amor No me hagas esto por favor, regresa pronto a mi lado Amor regresa por favor, estoy muriendo sin tu amor No me hagas esto por favor, regresa pronto a mi lado Amor regresa por favor, estoy muriendo sin tu amor No me hagas esto por favor, regresa pronto a mi lado Amor regresa por favor, estoy muriendo sin tu amor Amor regresa por favor, regresa pronto a mi lado Para todas las fans, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay ¡Sigue, sigue! ¡Una, una!